Subtitulado por Jnkoil y yo no puedo creer que el mar es un misterio de este marco, que se pueda ver en el futuro y que se pueda ver el de las cosas ¿Qué? ¿Él es mi álvaro? ¿Necesita el marco? ¿No lo hiciste que hay un marco? Y ahora, ¿y ahora? ¿Ahora no te coincidí? O aintxe coincidí con él y... ¡Habai! ¡Arriagan! No hay un papel de alargada. ¡Arriagan! Echín verdumos, se narra en bazte el papel. ¡Hombrá! ¡Echín! ¡Orako burguesiaco, eh! ¡Families, tirago batean! ¡Oreo, que fue narra el maestro! ¡Habai! Al carnet no hay esa nada. Ya está, y ahí está. Hacemos una tarjeta. ¡Porque está, y aquí está! Eso está,... O sea, si hay un carnet no hay algún tipo de演 faisa, sino con los actors. ¡Hablirá! ¡Hablirán! ¡Sorrinér! ¡Sí, sorrinér! ¡Ay, sorrines! ¿No es el wolf contanteo? Ha, ¿no? ¿Ena en verdad? Veintena, unas cosas agradecidas Esta solo experiencia que nos dijeron donde hubo un personaje en un personaje en la relación de la moneda De masca la historia Siempre escribía Y nos dijo y te digo, «¿Cómo estás?» Y me dice, «¿No estás?» Y luego me dijo, «¿нить de no es?» ¿Y tú? ¿Por qué estás adora? Me dido, «¿Qué pasa?» Y me di a ti, me di a ti. Y me di a ti, o que todos sin la vida te quedan en la película y me di a ti. Y yo, me di a ti, te voy a grabar. Quintadana, los chisarcus atuntas, va a preparar, aporta a tu ciencia. Te voy a dar un equipo, no cueste, se la moja, moderna va a ser moja hoy, amazan, amazan. Amazan, cañazan oso fértil, eh. Bueno, moderna está aquí, despistada. Es que despistada. Propina osa, propina osa, de picizuan ekin bakarrekeon zain, eta bitan aurdugaz de dito, hor baga me ditu. Miler eta gorro daitea zenbait maio kortako zenithu. Ni hor hasi nizan ikasten, neherrikean e... Neherrikeazze, ni coste joze batzutan neherrikeara. Y ahora, la jeca de... Y ya... ¡Terrible! Y ahora, la de Chuy de la Artenida, la... Y ahora, la de Chuy de la Artenida, y ahora... Vámonos! Vámonos, Marcos Pío, me han dicho... ¿Qué es? En esta hojita... En este caso, me va a bajar el tuyo, pero en la herida, en el sana, siempre que se hace... en un millón de años... Uaaaaaaaaaaaaaaaaaa u uu 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 Te pinchazen un miren estas? moa 2 o un día nincan gariabat miren esagutzeko y no es el agua ee, esagutu bineen lkozte od edo es Baila igual bai, ee igual bai ni Auskan miren bestelekuat zutatek esagutzeko da 2 o un día lorken esagutzeko y nos vamos a poner el video. ¡Se penechate a un baúz a un eta zuna obra papel, ¿no? ¡Tesatura! 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 ¡Eta! ¡Norata! 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 Así, mintzen. Bueno, aquí, ya, qué gustan, ¿no? Bueno, ya, 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 ya... ¡Ee! eeeeh eeeh es una actoria inzanaa, pero ese es la que el actoria y por lo que nunca nos metemos y en paz dudamos su actoria, su interpretación y entonces no es nada pero desde en el turno que es aquello y desde cuando nos vamos a ver cómo se llama que lo hago que lo hago que lo hago hay no y Esa es una televisión que me da la la Windows 1. Seguro que le hebando a mi edad a Martín. Martín. Ah, Martín es muy bien, Martín. Pero no lo haces. Esa es una nueva. y me hacía un poco de la vida y me hacía un poco de la vida ¡Sipolita! Gustavo y luego yo le dije a Martina que me hacía un poco de la vida ¡Mira! ¡Mira! ¡Sipolita! Martina es un poco de la vida y suena a la vida de mi televista apenas en francés y en la vida de mi personaje donde la Anita Underlipus de aquí llegan a Martina y Roque. Un beso es que ya no existen 18 años y de ese tiempo... Es que no explica nada, no se explica nada, no se explica nada, pero no se explica nada, no se entiende nada, no se entiende nada, no se entiende nada, no se entiende nada... Bueno, no se entiende nada, no se entiende nada... Tanto política, como la gente, la gente, la gente, la gente, y a todos los que nos gustan, 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 los que nos gustan. Y bueno, vamos a ver, Martina, su hijo. Y bueno, en la verdad que yo he visto que en mi vida no me gustan mucho, y se piñe en pescaba informa tu ritena y sea esta milen y que fui pato de se vete que busquen y lo tuyo en moneda ¡Eta que no hay! ¡Vicau! 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 El Dio ¿Y el otro lado? El otro lado, es un sorpresa, de repente, es un espero, y papertziki batería, y no se jodan. Y no se jodan, no se jodan. Y no se jodan, no se jodan, no se jodan, no se jodan. Y no se jodan, no se jodan. Y no se jodan, no se jodan. . Un beso y los otros. Y doy otros MARQUEZ advisory a los címatos, amenaza. ¡CRISTON MERITUA! ¡Cuáles salen muchas y historias es ingenieros. y aessä se llega a un pejador y no hay más de 10 años muchas años y me equivoco como firme Baina usted, mío, aterrase la hermosa pero suerte como la asalto Baja, dice, baje Baja, dice, baje Baja, dice, baje Digo, ¿izan para ella irle negua? Ni, ni lo vea que me da asalto en la patro chiqui 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 chiquita usted, galea, ancece, cuali sanciano que, para ella, dice, otra, y usted, ance, cuali sanciano Y mi, afer, pimpam, nia, ese hito, en la capceli núntero? Osea que, tiran al de fuera Se hito la capceli núntero es de una asalto Osea, oi, y usted no ha sube Ego con espiritual Pedra, eis lo, baje ¿Por qué? ¡Pobre! 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 ¿Cuánto sufren? ¡Pobre! 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 La Santa. La Santa. La Santa se vuela. Va. ¿Vale? Ni, su sudo, que vino. Ni, su hora. ¿Vale? Se levanta su te. ¿Han mal disfrutado? La película omita para qué te va a decir algo. Se levanta, ¿sí? ¡Pobre! No es la buena. Es experiencia. Bueno, contatzen den historiago en la historia y contatzen. Y bueno, pues, es algo que se ha hecho. Es una experiencia. Se ha hecho un poco, pero no se ha hecho un poco. Si no se ha hecho un poco, no se ha hecho un poco, y no se ha hecho un poco, pero no se ha hecho un poco. Pero, ya se ha hecho un poco de la cámara en la cámara, no se ha funcionado con la historia. Y es el tiempo que la gente ha ido a la cámara, se ha ido a la cámara, se ha ido a la gente, y es el tiempo que la gente ha ido. Y es el tiempo que se ha ido. ¿Y eso? El tiempo es el tiempo. ¡Telar! 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 Bueno, las aporteas de los iguelas, y no los guardias invisibles. Ah, bueno. Y ya está. En el lugar, nos vemos... ¿Vamos? ...conseñando. ...conseñando. ¿Vamos? ...conseñando. 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 Sí, es una música. Sí, sí. Y nos vemos en el lugar de una película. Y nos vemos en el lugar de una película, pero en el lugar de una película, he contándose a una película. Deja, es una película, y en la película, nos vemos en el cuadro. S.: Sí, es sí. They all have to share their story, y es un sistema que nos llamó. Sí. de este juego, era gris a la bomba a la bomba a hacer las botas a favor mira, no da la osso osso aquí tengo bueno cantar no la cantaste no es que no se está escuchando. Es que hacía esto. Pero ya es que es como la voz de cara, pero no se está bien en la voz. La voz de cara es la música. Nosotros nos he alcanzado en la voz y la functionality de cara. Los problemas de esto hacerés ida. Eso es que nos ha ditembre con el agua. Pero si nos hangan y nos han dicho que nos haganضas. Mientras no nos hagan de eso. ¡Ah! ¿Veis que te da este, no te pongo algo propio, eh? ¡Ahmech! 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 la ruida de la red para que la maitena saliera de ese kim? mirando conllevo a maia y a maitena este muero mucho a maitena a maitena a maia o no es posible esto el texto es igual a nuestro estado el oveje y es un proyecto ¿Proyectua? Dami, es un momento 10.000 euros 10.000 euros 10.000 euros el libro nace y en la historia la historia era la historia esta historia una historia mediante, la historia de la historia de los amigos. Y por ejemplo, el proyecto propio. Por eso, en mi opinión y en mi opinión son. De la historia de los amigos, así de la historia. Pechen todos sus palabras... No, es el proyecto psicológico, pero no? ¡En la historia, no se puede jugar! Ese es un gusto. Ese es un lugar de política. Bueno, es un lugar muy bien, pero... Digo, pero... Y... 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 ... Soy yo de cuerpo, que me dije dónde. Yoaderna. Pero yo análisis su grupo, ¿y? Esto vale. Con las consecuencias viernes también, enseña Withлов y las consecuencias. Claro, claro. Psicología es swayos y está tests web. Y la psicología es ese? No, no. Si escuchas es parler de su tomato, ¿sí? Esa es la psicología de tu futuro. Qué es lo que está pasando. Yo creo que tú estás hablando de la carrera de hoy, ¿sabes? Creo que tú estás hablando de la carrera de hoy. Sí. Qué es lo que está pasando. Tú te vas a ir a la carrera de hoy, en el caso de la carrera de hoy. Sí, está allá, ¿eh? ¡Holy! ¡Mirad! ¡Joder, Jesús! Mirad, mirad, eh! Algún bauten, kabulan bat a Guenzhala. ¡Ni bai! ¡Bai! No, en Guéncalen, Marei! Guenzhalen. ¡Aberrénaz! ¡Guenzhalen! ¿Qué? Ta sinis, eras batzen. ¡Jo! O uses a Guenzhalen. Guenzhalen es an uvaizet y ten simbálices. ¡Vale, vale! Rishada, vale, vale! ¡No, no, 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 no. Bueno, te saci, por sí, no me quedo en la escuela de escritura y de progresa tú ni suerte, agudo, sin vida. ¡Ah, no te quería decir nada! ¡No te quería! ¡Ya se estupan acá, no te! Es decir, que no hay una persona que trabaja en el instituto de Andalucía. No hay. No hay una persona que trabaja en el instituto de Andalucía. No hay una persona que trabaja en el instituto de Andalucía. Y entonces, me gusta el ojo de un blog. ¿Se gustó? Ola compañía. Que eso es que claro, normal. Sí, entonces siempre hoy en el Tokaxu hay un océano más conocido. Un recorte y de aquí no dirás. Egin dudana. Egin dudana. Zaitasun gale izate eta alkeratzen kokepak baino igual. Orok horrean. Zekaro, nik goazzen dut, jubat etzorizai, eta muestet askotan aipatzen, baina gorra aipatu ingoet. Gaztetxua guan itzanean, nazkanean ogeita bi urte. Inun antzeslamat izanazula mundopolsky erreboltaren ziagoa. Eta haguel egin unantzerkiole eta imaginariorekin, eta egin ez gerede diagaren zuzen da izatean. Eta izan zan, igual, errengo antzeslanan errezako momentu hortan, papatian lan duen nula papel bat historia oso oso erderrazan, jonkere lagiatzizun, ziren bi paria oso bezala reguluzio bat innaia, oso erderrazan. Eta ez da kozak oso importanta izan zan, antzeslan hori. Eta hoxe, hoxe guaz, mundopolsky. Zor, enkoez, zendu. Ez, hori, eskaldi, eskaldi, duiz izan zan zan. Eta hoxe Boyan duz USZe dangartricapiste briefagin? Onzen, duz schilduric. Pozak oso 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 osoa oso 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 ditzen diregirioa? Ez, ez da、 Employer Gira Importa La nube aún, la suerte. Eso también pero la despección de la patria. Oye, hay una única cosa que hacemos así. Así es bueno. Y vamos a tener como una forma. en orden a mi doy ari, eta este nera con meñanian, enekien así era así era la salte nintza ni ¡Eta el limbo el presto, pago en zotostras! ¿Como lo hace? ¿Como lo hicisteis un loreak? Pilla la testa, pilla la testa Pilla la testa La historia, o sea, originada, o sea, hacen da, muy importante, digo, una trama no es como la piratura de una cosa como esa pero no es como la mujer de la película transforma así, llevate aquí, va y va y va y va eso es de rara, no dirás como se dice esta hoy es como una pieza original es como la película, quieres cerrarlos simplemente mito de una película y no te man gustan silencio y en cambio te has visto la menina Berlín,са overlapping y qué del espectáro pero este es más boy lo quiero ahora Bueno, lo que diga yo, no ganas de pagar, porque suerte me quieres hacerse, pero ningun que sea, se va a ser, porque se me haga familia, cuidado. ¿No te crees? Bueno, yo no te crees. Entonces, ¿no? Claro. Pero, bueno, bueno. Claro, claro. Vale, vale. Pero, vale, vale. Pero, vale, vale. Pero, vale, vale, vale. Pero, vale, vale. Y bueno, vale, vale, vale. Vale, vale. No, no, no hay nada más. Ahí no está. No, no puede ser más. ¡Chu! A ver, esto es de salud… …va que ya a muño… ¡Qué tal ya! Esta es de baño… ¡Venga, ya! ¡Chua! Esto es saludable… Un viaje, qué tal, qué tal… Esto es loco… Esa no va a lograr el muro, así que sufrido a ver, lo voy a quitar, ya que está, voy a seguir, lo voy a enseñar, me parece, ¿no? Pero no, no, por ejemplo, pero no, ya esta, lo voy a enseñar, vale, lo voy a enseñar. Ahora estoy deseando. Seamam отнош darles dich según sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguro estaukotzula S.B.? Seguro estaukotzula S.B.? Seguro, la nagaldu dut, kontua embargatu didateta, nire txetik, potanam. Gainan, txan, nantxekiteko errikatan. Sentitzen dot. Konsoletan basa txu, gente mordu edau gaur egun zureguen. Hina ukon txolatzen. Komuna? Hor txezko matara. Joder, me hacék kristo daroi ez uemen. No, ba, muda batzuk eta irakurtzeko zerbait. Gaze zabitzi irakurtzen. Entziklopedia Britannia erra. Zue arraio. Hau izalda nire txea. Ba, nire txea nahi duanean sartzenok. Hala. Egil, 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 egil. Burutik engezaz, zurekin jau. Hoxe, nereak einduena. Horresiatik egin egin goiat. Ekiu? Bisteko presintu epakien. Hori kriston delitu eda. Kriston delitua? Kriston delitua norbaitek ilian 90.000 euro ordaintzea duk. Lujuzko piso batengatek. Oi, bai. Lujuzkoa, lujuzkoa. Bai, lujuzkoa. Alto estandi. Eta gero, iquero, mila. Eta zukatanik estaukago zirurik ez da gozaria agordaintzeko, eh? Ba, akorda o gozario nek sorti irurubadu alixe dauela. Apunta, apunta, apunta kontuka. Zekontu. Jose Lontxena, abestia. Jose Lontxak estauko kontuik. Ha, izu, eh? Ba, nis gotera ritzen. Nire, enizateke batere fiatu korrekin. Hala, baniko ordein dutak ito, tori. Amar mila, Bolibar, hauze da monopolikua? Zer monopolikua. Euskarra kaito nahi residenzian sartu ganean. Ze bestela, erotutea gongo nek duen onezkero. Egingo diok, biar, bizitatxoa? Zagine, denborarik izango dudan. Erdioporretan agota. Hi, entxaiatzeak ere berdenbora agar dine. Ilusio egingo zio joaten baiz. Ido, restu neserta zenteratzen. Ikus te duana baño que llego. Y para nuestro fumador empedernido, he traído una cosa. Joder, muchas gracias, chapela. Hemos trao un par tagas, eh? Y además de los buenos. Ey, Andoni, tenemos que irnos. A Josi y a mi nos esperan para cenar. Adios. Sí, y yo tengo que devolver la furgoneta. Adios. Ey, acordaros de no ir contando por ahí donde vivo ahora. Cuanto menos gente lo sepa, mucho mejor. Tranquilo, chapela. Que por nuestra parte, no saldrá una palabra. Adios. inspira el sol. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. no no en su la 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 el la 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 ¡Oh! ¡Eco el silencio! Bueno, al grano, al grano. Vale, vale, vale. Al grano. ¡I'm bad! Todo bien. ¿Qué es el video, eh? ¿Qué es el video, eh? ¿Qué es el video? A lo largo de la glasegur la lengua. ¿Qué es el video? ¡No! ¿Qué es el video? ¡Qué es el video! ¿Qué es el video? O yo digo, ¿qué es esto? ¿Es que es el video que es el video profesional? ¿Qué es el video? ¿Que es el video que es el video? ¿Qué es el video que es el video que hace? ¿No te hagas la edad? ¡No te hagas la panza! ¡Claro! ¡Guay! ¡Ese imbéstecua! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! Zaldunezan? Toh! Kondatuko diat bestegun batean zer garradu zuan faltaden horrealik. Eta ezkeneko aldia izan dadiga, alako erabakiak egun bakarrik hartzen dituana. Agaitu? Baina, barkatu. Enazak berri horreskoan jarri, eh? Zerbeite egin behar naduk abisatu lehenago... ...eta moldatuko gaituk. Venga, aldin zerak bingos, eh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... Meta. Andiak aldi novelatuak... ...indar chugak... ...en ordua ni xili xili... ...nere maite poli lady... ...yete n'espasaraes, n'esarean t'un. Gu poemet andes alali. Ehi. ¿Harto? Esto es lo de Ozturarek. Anarajasiko batzuk emango bizketo minera entzat. Zure, egin dutera, medico jauna. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En este libro sobre el pasado. ¿Va? En el proyecto, en la... ¿Va? ¿Esta? ¿Es que venga? ¿Es que venga? ¿Esta? 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 ¿Nos son días? ¿Nos son días? ¡Ahor! ¿Me han pecado? ¿Me han pecado? ¿What es eso? ¿Esta? 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 ¡Esta? ¿Esta?